FIGURA DE VUELTA Figura de vuelta como tal no tenemos en Meliá, todavía es pronto para ello, pero que duda cabe que toda potencial figura de vuelta empieza siendo un simple rebote sin importancia. Con todo, lo realmente importante en este título es la precisión con la que ha comenzado a rebotar desde el soporte de los 6,90€, los mínimos de 2014, 2016 y de agosto. Son tres los impecables apoyos en este soporte horizontal, de lo que se deduce que toda posición larga bolsista para trading en el título pasa porque sí o sí este soporte se respete. Y mientras tanto, cabe seguir apuestando por un rebote, fase de reacción, producto de la solventa extrema en todos los plazos, así como por la relevancia del soporte desde el que está reaccionando.